La gente católica, la gente de Unión, tiene todo el derecho de decir, oye, no pasa nada. Sí, no pasa nada, escúchenme, no pasa nada. Hay mucha gente que se queda en el camino, muchos niños que se quedan en el camino, en los clubes de fútbol. Muchos niñitos muy buenos, muy buenos. Y ese niñito después tiene que trabajar en otra actividad, donde a lo mejor pudo haber sido una figura mundial. Porque los entrenadores de divisiones inferiores son todos resentidos sociales. Ex-jugadores de fútbol, que ganaron millones, se las farrieron. Y que, salvo honrosas decepciones, se dedican a recibir niños y a pincharse a las mamás. Y los niños, además, los de la media de niña, la tabla para arriba, las roban las zapatillas, las roban esto, las roban este otro. Y ya de un poco más le dicen, hijito de tu papá. O sea, está entregado a eso. Y como están coludidos con el técnico, porque así es igual de ordinario, nosotros estamos entregados a una casta superinferior. Intelectualmente, y en todo aspecto, y físicamente. Y eso es muy difícil de cambiarlo, porque ya que tenemos a Satanás dirigiendo el cuento. ¿Ya? Y mientras no se cambien todos los de las divisiones inferiores, por gente nueva de la INAFA, mira, lo mismo que hayan sido seleccionados chilenos. El hecho de que tú hayas sido seleccionado chileno, y un gran jugador de fútbol, para mí es muy respetable. Es mucho más respetable, disculpen que ustedes dos que son periodistas, que es el periodista deportivo. O sea, yo le creo más a ese. No solamente yo, Cari Medel, Alexi Sánchez, Arturo Vidal, Bravo, pregúntale a cualquier jugador de fútbol. ¿Te interesa? ¿Te interesa? Pregúntenle. Ustedes pregunten. ¿Te interesa un... un... un comentario de un periodista de televisión? Se ríen. Lo que le interesa es el comentario de uno que jugó con 80.000 personas. Uno que sabe lo que es la instabilidad emocional. Uno sabe, uno lo que sabe, de repente, lo que es el susto. Lo que es la crisis. Lo que es la algarabía. Algarabía. Lo que es la fortaleza para enfrentar al rival. El no sacar jamás una pierna. Ese, a ese lo respetan los futbolistas. Y es por eso que después de cada partido, los futbolistas... ¿Qué dicen a un valet? Esa es la gran diferencia. Harbour me llamó por teléfono. Escribió. ¿Qué tenía que hacer? No sé, dos semanas. Yo no lo conozco ni. Y te puedo nombrar... muchos jugadores. Pero ¿por qué no llaman a los periodistas? No, me llaman a mí. Porque fui futbolista. Y yo le dije. ¿Fue figura o no fue figura? ¿Qué quiero decir? ¿El Coto Sierra le va a sacar rendimientos al voto? ¿Pedro Reyes habla? ¿En la Católica los que lo tenían le iban a sacar rendimientos? ¿Quiénes? ¿Olmazaban? El Tuto Estudillo. El Tuto Estudillo. Mario Lepe. André Romero. Pero, 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 pero... Ahora le vamos a hacer rendimientos al voto. ¿Le van a sacar a un muchacho rápido, lleno de vidriadas, que va para adentro, puede ir para adentro como loco, que no se puede perder en los costados? No, porque somos malos. Y por eso que tenemos el viejo chico. Y por eso que viene para acá el carechurrasco. Y por eso que viene para acá el entrenador de Coresal. Y por eso que vienen para acá todos estos mediocres. Porque no tenemos. Y además andamos malaseados. Por eso que resalto lo del muchacho San Luis de Quillota. Por eso que resalto los rostros, las caras. Las caras de los jugadores de Arica son diferentes. Y los portes son diferentes. La velocidad impuesta por Fernando Belgar en la mitad del campo se ría es diferente al fútbol chileno. El trabajo en cuanto a pelotas detenían el cabezazo defensivo y ofensivo de Fernando Belgar es diferente. Hashtag corta porque te lo mandé a guardar. ¡Toma!